Desde arriba. Eso es todo. No puede haber políticos, no pueden haber funcionarios de alto rango, de alto nivel, protegiendo a empresas. Los únicos negocios que deben de interesar a los servidores públicos son los negocios públicos, no los privados. Y que se entienda, es la separación del poder económico, del poder político. El que quiera hacer dinero, que no esté en el gobierno. Aquí no es para hacer dinero. El gobierno es para servir al pueblo. El gobierno es para ponerse al servicio de los demás. Es una misión, es una convicción. Es, al mismo tiempo, un timbre de orgullo ayudar en una sociedad. Entonces, si el propósito es hacer dinero o ganar dinero, por ejemplo, los que se quejaban de que no podían vivir con cien mil pesos mensuales si se les bajaba el sueldo y que nos íbamos a quedar sin buenos técnicos, pues, si encuentran, si ese es su propósito, ganar bien, ahí está el sector privado, que tampoco, ¿no?, paga mucho, que digamos, porque todo esto era un mito. Hay gente en el sector privado muy buena, muy buenos profesionales, que están muy mal pagados. Quizás, quizás ganan bien los de mero arriba, los directivos y desde luego los machuchones. Pero incluso pasa en los medios, vamos a hacer alguna acción subversiva ahora. A los periodistas les pagaban muy poco, antes era terrible, nada más les daban la credencial. Y este… Iba subiendo, ¿no?, les pagaban más los jefes de información, un poco más. Arriba los directores, dos, tres columnistas, ya ven que estaban de moda las columnas en aquellos tiempos. Pero, ahora, como hay contracolumnas, ya las columnas no tienen el mismo peso que antes, pero una columna hasta hace poco, pero más en los años 70, en los años 80 del siglo pasado, no, era una cosa… No, era una cosa… Muy pocos columnistas independientes de denuncia, bueno, buen día, le costó la vida. Pero el resto era de otro tipo, y hasta mero arriba, mero arriba en los medios, pues ahí sí ganan muy bien. Entonces, en el gobierno es otra cosa, puede ser que haya un columnista que gane cinco veces más o diez veces más que lo que gane el presidente de México. Pero eso es sector privado, ese es otro propósito, no es la misión que tiene un gobernante. El gobernante está para servir, para vivir, como decía Juárez, en la justa medianía. Entonces, esto sí es importante verlo. La pregunta que nos hacen es transparentar que no haya corrupción, que se cuide el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado, que es dinero del pueblo, cuidarlo, que no haya derroche. También la ineficiencia es corrupción, por eso tenemos que ser profesionales. Y ustedes nos ayudan mucho en estas conferencias.